Yo les atiendo por allá en la barra, ¿cierto? Porque la barra, repito, que pena el mal servicio, pero la barra está cerrada, el restaurante está cerrado, simplemente nos dejan hacerlo hoy porque quiero aquí el día de hoy, ¿listo? Aquí hay sillitas también, ¿cierto? Están vacías para los que quieran. Y sin más, entonces, como siempre, antes de empezar con la charla, invitarlos a lo que tenemos el día jueves. Entonces, este jueves nos vamos de paseo a La Pascasia en el centro, de nuevo, con, que está por acá de nuevo, también Diana Núñez, en Lo Hoy Porque Quiero, ella es fundadora del Sexurero, es especialista en tantra y sexualidad somática, y la charla que hay el jueves en La Pascasia se llama Sexualidad Meditativa y Sagrada en Pareja. Eso es lo que tiene Diana Núñez ese día. También recordarles que Lo Hoy Porque Quiero vive en la puerta voluntario, pasan dos tarritos, uno se la aporta voluntario, el otro tiene, yo creo que, calcas que no alcanzan para todos porque no nos ha llegado la producción, pero bueno, así es la vida, así es esto. Bueno, sin más, entonces, a lo que vinimos, Constanza Botero, influenciadora académica, dibujante y candidata a doctorado en Literatura, dibujar para renovar el sincentivo. Muchas gracias y un aplauso para ti. Bueno, buenas noches, estoy muy contenta de poder hacer parte de Lo Hoy Porque Quiero, había participado antes estando en el público, pero esta vez me lancé para hablar de un cuento que me gusta muchísimo, pero que muchas veces no puedo hablar de él en ciertos espacios, al menos no en unos espacios académicos tradicionales. Yo creo que Lo Hoy Porque Quiero es un espacio académico, pero es un espacio académico alternativo que se fundamenta en dos principios que a veces se nos olvida, que son importantes, como lo son el gusto, el gusto por un tema, y lo lúdico en la forma de expresarlo, de dar a conocer ese tema a un público. Quiero felicitar a Lo Hoy Porque Quiero en su aniversario número 6, creo que van muy bien, que es un espacio muy importante para la ciudad y ya veo que también para el país. Entonces vamos a comenzar esta noche de algunas revelaciones que tienen que ver con el acto de relevar, con el acto de dibujar, y para eso pensé que la mejor opción era empezar contándoles quién soy yo, por qué estoy aquí y por qué quiero hablar de cierto tema, y pues pensé que lo mejor para eso era empezar con una imagen, una fotografía de Paris Hilton. Porque creo que ella y yo tenemos algo en común y tiene una relación con esta conferencia. ¿La recuerdan? Creo que sí. Paris Hilton, pues es una influenciadora, no académica, pero sí es una influenciadora de moda, de rumbas, y ella cumple un papel que según Google en el siglo XXI, pues aparece y tiene que ver con los influenciadores, es decir, con estas personas que llevan unos estilos de vida y que a través de las redes sociales dan a conocer los estilos de vida y los demás queremos en cierta forma imitarlos. Y los imitamos a través del consumo de ciertos productos, en el caso pues de Paris Hilton, los zapatos, los bolsos, los chicos, la moda y la televisión y los nuevos medios. ¿Qué ocurre? Que Paris Hilton como influenciadora pues fue muy importante, pero lo fue creo que en el año 2012 y probablemente ustedes estén pensando en este instante que porque yo estoy hablando de alguien que ya pasó de moda, para señalarlo como una persona que habla de moda, que ahora están las Kardashian y que hay un montón de gente más, mucho más joven en el medio, pero lo que ocurre es que yo llevo cinco años inserta, o cinco años en la caverna platónica de las ideas, alejada del mundo real y la última vez que tuve contacto con el mundo de la moda y con saber qué estaba pasando fue más o menos en el 2012. Por eso es importante esta noche contarles quién soy, pero para contarles quién soy les voy a contar quién era antes. Antes yo era una persona interesante, que tenía tiempo libre, que le gustaba tomar café con sus amigos, multitemática, hablaba de muchos temas, temas, era profesora, tenía como un rol muy establecido en mi vida que me hacía sentir muy segura y a la hora de representarme gráficamente me representaba así. Creo que bastante bien, o sea, pueden notar que era una persona interesante. Con el paso del tiempo, yo tomé la decisión en el 2012 de hacer un doctorado, un doctorado en literatura y cuando empiezo a cursar el doctorado me cuentan que después de uno pasar por unas pruebas muy terribles que la academia le impone a uno, uno se convierte en candidato a doctor, en el caso literatura. En ese momento, en el 2012, yo me imaginé que mi vida iba a ser así, que me iban a preguntar cuando fuera candidata si quería un poco más de vino para acompañar mis lecturas y que me iba a convertir en una persona mucho más intelectual, seria, ceremoniosa, con cierto brillo y distinción, pero esas son las expectativas y cuando llegó al mundo real, esta que era antes, esta que me imaginaba que iba a ser después, se convirtió en esta. En realidad, me di cuenta que me había convertido en una persona monotemática, monocromática, que tenía una extraña capacidad de hablar de un solo tema, mi tesis de doctorado, un tema que solamente me interesa a mí, pero que había desarrollado una capacidad maravillosa, podía hablar por horas y horas y horas del mismo tema, que solamente me interesaba a mí, pero no me cansaba. Sin embargo, mi representación gráfica se iba transformando y pasaba de esa mujer interesante, a las expectativas de una candidata y a la realidad de una persona monotemática, que realmente a la hora que yo llegaba a dibujarme a mí misma, esto era lo que aparecía. Entonces, si soy esa monotemática, ¿por qué estoy hablando justamente de Paris Hilton? Pues ya les conté que estoy un poco atrasada en temas de moda, pero lo interesante es que yo me di cuenta que como Paris Hilton, yo también tenía un tema con el cual quería influenciar a las personas y ese tema tenía que ver con mi tesis doctoral, con ese ser monotemática y que sí me identificaba con algo que quería hacer durante mi doctorado, después, no sé si siempre, pero sí por ahora, era ser influenciadora académica. Eso no se trata de que esta noche yo los quiera convencer a ustedes de hacer un doctorado, eso puede ser genial o puede ser terrible según las búsquedas que uno tenga, pero si quisiera influenciarlos un poco con el gusto por lo académico, pero también con el gusto por el dibujo. Así que Paris Hilton y yo no éramos tan diferentes, las dos queríamos lograr influenciar a las personas, simplemente que con temas un poco diferentes. Así que me fui dando cuenta que la monotemática todo el tiempo estaba girando alrededor de un círculo, para algunas personas, para mis ex amigos que perdían el camino del doctorado, círculo vicioso, todo el tiempo hablando de la tesis de doctorado, para mi asesora de tesis un círculo vicioso, todo el tiempo hablando de la tesis del doctorado, pero que en medio de ese círculo había cosas de mi vida que no desaparecían. Les voy a contar, pues porque no voy a dejar de ser monotemática en una noche, cuál es mi tema de tesis de doctorado es, voy a respirar profundo, velar, develar y relevar lo perturbador en la literatura infantil, yo estudio el libro álbum, es decir, libros que están compuestos por imágenes y por palabras, pero lo interesante de lo perturbador y de las obras que yo estudio es que son libros que se clasifican como infantiles, pero cuando uno se acerca a ellos como adulto, uno siente que le están diciendo algo a uno, algo muy profundo sobre el ser y sobre el sin sentido y uno inmediatamente dice, ay, pero eso no es para niños, ese tema no, yo no dejaría que un niño viera esto. Pues bien, mientras estaba investigando sobre este tema, leyendo a Foucault, no queriendo leer a Foucault, leyendo a Kant, no entendiendo a Kant, había algo que no desaparecía en mi vida y era la relación con el dibujo y no era algo de hoy, era algo que había estado durante el pregrado, que había estado durante la época de colegio y que tomaba más fuerza con el doctorado y que me ayudaba a relevar un poco la angustia que podía sentir como estudiante doctoral con esa relación de expectativa-realidad. Así que, esta noche, no voy a ser monotemática, voy a ser duotemática. Les voy a hablar sobre mi tesis de doctorado, pero también les voy a hablar sobre el acto creativo de dibujar. Espero hablar más del dibujo que de la tesis, pero está todo siempre junto. Les ofrezco entonces 50% de posibilidades de temas diferentes a un doctorado. Por lo tanto, después de todo este carretazo, ya sí me puedo presentar. Yo soy Constanza Botero, Influenciadora Académica, soy dibujante y candidata a doctorado en Literatura. A veces estoy demasiado ocupada para ser hipster, a veces soy demasiado hipster para estar ocupada, pero ahí voy en la lucha diaria. Empiezo clasificándome a mí misma porque es lo que hacemos normalmente en la sociedad y en el sistema en el que estamos insertos. Todo el tiempo nos estamos clasificando y estamos dando un nombre de nosotros mismos, nos estamos presentando con una tarjeta de presentación que generalmente va de la mano con qué es lo que hacemos. Y lo que hacemos es que tenemos un trabajo y ese trabajo supuestamente es remunerado y cumplimos unos horarios. y estamos en una sociedad donde empezamos todo el tiempo a asociar la idea de tener tiempo con el dinero, es decir, el tiempo es oro y la forma en la que yo me gasto ese tiempo se transforma finalmente en un producto capitalista. Casi que todo el tiempo pensamos que si hacemos cosas que no son productivas en términos económicos, en términos de poder, lo que estamos haciendo es perder el tiempo. Y lo que realmente estamos perdiendo es el Kairos. El Kairos es una representación griega del tiempo libre. Es un dios que tiene alas y este dios, como ustedes pueden ver en la imagen, también es casi calvo y representa un tiempo al que muchas veces no somos conscientes, que es el aquí y el ahora. En este momento podemos estar pensando en qué hicimos ayer, qué pasó esta mañana en el trabajo, qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer el quinta semana, si vamos a venir al concierto que hay en Victoria Regia pasado mañana, pero estamos planeando todo el tiempo y analizando lo que ya hicimos y el Kairos llega a esta sala y sale corriendo. Por momentos parece que tuviéramos como cierta lucidez y decidimos perseguir el Kairos. Pero el Kairos lo persigue tanta gente cuando es lúcida que pues está quedando calvo porque pasa tan rápido que uno alcanza, pues como agarrarlo del pelo y se va nuevamente. Ese tiempo, el tiempo del Kairos, es el tiempo libre y del ocio. Es el tiempo que olvidamos, es el tiempo que yo creo, y no estoy haciendo publicidad política pagada, pero es el tiempo que creo que nos recuerda lo de hoy porque quiero. O sea, el tiempo del gusto, el tiempo del placer. Pero el Kairos tiene su contraparte que es Kronos. Kronos es el tiempo cronológico, el tiempo que nos devora lentamente y creo que la mejor representación la hizo Goya cuando dibujó a Saturno o pintó a Saturno devorando un hijo. El Kronos, el tiempo cronológico, es el tiempo del reloj, es el tiempo que todo el tiempo nos va deshaciendo poco a poco y el que empieza su cuenta regresiva desde que nacemos hasta que ya terminamos nuestra presencia sobre la Tierra. Creo que es bastante fuerte esta imagen pero dice mucho de lo que es Kronos versus lo que es el Kairos. En esta charla yo no propongo que nos olvidemos de Kronos porque es que Kronos como tiempo es una de las coordenadas que nos permiten ubicarnos como seres humanos. Tenemos el tiempo y el espacio hasta donde yo sé. No sé si los físicos me puedan decir algo más, pero en este caso Kronos es importante, claro, porque es que nos mantiene los pies en la Tierra, pero al mismo tiempo no deberíamos olvidar que aunque estamos en un sistema capitalista, aunque el tiempo sea oro o porque el tiempo es oro vital también, pues al Kairos hay que darle la bienvenida. Entonces, esa es la idea con la que yo los quiero arrollar esta noche. O sea, así como soy monotemática, monocromática también tengo a veces o tenía una personalidad arrolladora y la idea con la que yo los quiero arrollar es que el tiempo libre es un fin sin fin. Es decir, en términos capitalistas no sirve para nada. Y lo que yo les voy a contar esta noche no es mi trabajo, no me reporta ningún beneficio económico, no me reporta ningún beneficio en términos de poder, pero sí me reporta una tranquilidad vital. Y de eso es de lo que les quiero hablar. Empiezo con esta imagen. María Luque es una ilustradora argentina y ella tiene un libro muy interesante, su primer libro que se llama La mano del pintor. El abuelo de María Luque o el tatarabuelo, y aquí yo no sé si esta historia es real o es ficción, es cronológica o hace parte del Kairos, pero se los voy a contar. El abuelo, el tatarabuelo de María Luque era médico y después de una guerra tuvo que amputarle la mano derecha a un pintor que era diestro. Es decir, perdió lo más importante para él en la guerra, la mano que le permitía ser virtuoso y le permitía crear. Este pintor se llamaba Cándido y después de perder la mano empezó a entrenar su mano izquierda para poder terminar unos bocetos que había hecho sobre la guerra. No los pudo terminar todos, pero terminó algunos. Y algunos de esos cuadros quedaron en la casa de María Luque y cuando ella ya estaba grande se los encontró y ella dice que a través de los cuadros se reencontró con Cándido, quien le pidió que le ayudara a terminar los cuadros. María Luque aceptó e hicieron un intercambio. La idea de Cándido le enseñó a ella a pintar con óleo y ella le enseñó a Cándido cómo hacer fanzines. Entonces, en esa representación que ella hace de sí misma, nos recuerda esa idea, esa lucha con el tiempo cronológico y le dice a Cándido qué horrible es cuando piensan que el dibujo es una pérdida de tiempo. Y claro, esto tiene mucho sentido si lo pensamos en los términos del Cairos y de Cronos. Liniers, también un ilustrador, en este caso humorista argentino, con una viñeta, también parece que nos está hablando del Cairos. Dibuja este personaje que tiene corbata, que tiene chaqueta, que lleva un portafolio tipo ejecutivo, pero no es un personaje triste, no es un personaje gris, y va acompañado por un montón de seres de colores, mientras la viñeta dice, va a la oficina todos los días, pero su mundo de fantasía sigue intacto. Para mí, este es el equilibrio que deberíamos lograr entre el Cairos y el Cronos. No nos vamos a enloquecer, yo no los voy a arrollar esta noche con la idea de abandonar un trabajo fijo, si tienen un buen sueldo, pues felicitaciones, si no lo tienen, pues yo tampoco. Pero podemos continuar hablando sobre el equilibrio entre el tiempo de la creación, porque sí, por una razón vital, y el tiempo cronológico que nos permite existir y tener un orden, porque si no también nos perdemos en el caos de la existencia. Lo que sí es cierto es que estemos acompañados, aunque estemos acompañados de esos seres de colores, o tengamos una corbata y tengamos una chaqueta, lo cierto es que a veces en nuestras vidas se revela la extrañeza. O sea, hay días que uno es más consciente de una especie de sin sentido vital. Uno no entiende esos días, son días raros, son días grises, son días no tan chéveres. Y eso se puede develar en la vida de uno, estando en el tiempo del Cairos o estando en el tiempo cronológico. Pero si tenemos la ayuda del Cairos, podemos encontrar estrategias para superar esos días grises. Y no lo digo en términos de Pablo Coelho, creo que él tiene unas estrategias muy fijas. Tal vez lo tenaz de esto es que cada uno tendría que encontrar sus propias estrategias. La mía es una estrategia cavernícola. Yo todavía soy muy cercana al hombre y a la mujer primitivos. Y es que cuando hablamos del dibujo tenemos que viajar en el tiempo. Y esto para mí es súper chévere porque acá no importa que yo esté desfasada cinco años en cuestiones de moda y que les presente a Paris Hilton y ustedes me miren con escepticismo y no le encuentren el chiste porque pues ya están las Kardashians y otra gente. Pero lo chévere es que si viajamos en el tiempo, viajamos a una época en la cual ustedes no existieron, a no ser de que crean en la reencarnación. Así que salvo quien crea en la reencarnación, probablemente ustedes no existieron, yo tampoco y por lo tanto no nos vamos a acordar de qué pasó. Y si cometo alguna imprecisión, pues no hay problema. El dibujo aparece en la historia de la humanidad en las cavernas de Altamira. Pero no son unas cavernas que uno entra y de una vez ahí está la pared con los dibujitos, sino que hay que caminar. El hombre y la mujer de esa época, ellos tuvieron que tener, no sé, una iluminación, unas llamas de una hoguera para poder ir a hacer unos dibujos en las paredes de esas cavernas. Y en esas cavernas ellos dibujaban, por ejemplo, los bisontes, aquellos animales que ellos iban a cazar, con los que se iban a enfrentar. Hay muchas teorías de por qué el hombre y la mujer, y qué pena que diga hombre y mujer, pero es que cada vez que pensamos en el cavernico la pensamos en un hombre. Y por ejemplo, ayer me enteré que muchos de estos dibujos probablemente fueron hechos por mujeres, porque se pusieron a estudiar como las figuras de las manos en las cavernas y por el tamaño es muy probable que la mayoría de los dibujos fueran o de las representaciones gráficas hechas por mujeres. Estos dibujos, según Gombrich, un historiador de la historia del arte muy afable, es decir, alguien que quiere ser entendido, que podría venir a lo de hoy porque quiero y lo podríamos entender con un discurso tranquilo, plantea que el hombre de las cavernas dibujó ahí, la mujer, para poder tratar de controlar lo desconocido, lo extraño, lo que podía superarlo y dañarlo fácilmente. Así que al dibujar esos bisontes, ese carácter ritual les permitía dominar unas fuerzas naturales, pero también unas fuerzas sobrenaturales. Cómo el medio nos podría afectar, les podría hacer daño. El dibujo en aquel entonces era muy importante, tenía un carácter ritual, un carácter mágico. Hoy por hoy, los niños siguen pareciendo muy primitivos porque siguen dibujando. Un niño dibuja, hay muchas de las tareas en la guardería, en el colegio, tienen que ver con el dibujo. Pero cuando vamos creciendo y llegamos a la adolescencia, empezamos a establecer un rechazo con la imagen. ¿Por qué? Porque nos empezamos a comparar y decimos, uy no, es que lo que yo hago no es bueno. O empezamos a pensar, es que esto no sirve para nada. O sea, estos son los dibujitos ahí, ¿qué pa' qué? Y los vamos alejando de ese carácter ritual que estaba desde la prehistoria. Sin embargo, ese carácter mágico y ritual de las imágenes sigue existiendo. Por lo que veo en el auditorio, la mayoría, pues, en nuestra adolescencia nos tocó la época en la que uno intercambiaba fotos con su pareja y uno las guardaba en la billetera. O uno se tomaba fotos y efectivamente la foto iba a parar a un álbum. ¿Cuándo esa relación terminaba? Uno, en medio del dolor, una de las primeras cosas que hacía era ejercer un acto supremamente, a mí me parece, macabro, aunque confieso que lo hice, lo he hecho y seguiré haciendo, que era romper la representación gráfica de esa pareja. Como si al dañar la representación, también de cierta forma nos liberáramos de eso que en aquel momento fue tan fuerte y que ahora, pues, parecía que estuviera acabando con nosotros. Ustedes dirán, pero bueno, ya no somos tan dramáticos porque ya con la tecnología digital las borro y ya. Pero yo les voy a decir que sí sigue siendo muy dramático porque con la tecnología digital nos tomamos aún más fotos y nos cansamos mucho más cuando tenemos que ir borrando una por una. O les voy a decir algo peor. Cuando en Instagram uno sube fotos con su pareja, ya no es su pareja, ahí uno se tiene que devolver hasta el final para empezar a borrar una por y una. Es un ritual extenuante. Ahí todavía le estamos... ¿Alguien le pasó? Wow. Tú definitivamente es nativo, tecnológico tienes que ser porque no había pensado en eso. Cayó el argumento, pero está chévere. Lo voy a tener en cuenta para la próxima. En esta no fue, pero todavía no he necesitado borrar las fotos. Pero ese carácter ritual de la imagen en esta sociedad también parece que no fuera tan importante. ¿Por qué? Porque se empieza a considerar que la imagen es superficial. O sea, que la imagen es de la sociedad del espectáculo, es de los medios de comunicación, es de la televisión y eso es superficial. Mientras que la palabra, la literatura, como la imagen y la representación de la candidata, pues requiere un buen vino, pensar, es profunda. Y empezamos a creer que la palabra es profunda, intelectual y la imagen superficial. Hay una obra que a mí me encanta y me duele muchísimo esta parte de la conferencia, pero tengo que hacerlo, que es Faringer 451. No sé si alguien ha leído el libro. Bueno, esta es una sociedad, es un libro de Ray Bradbury, que tiene una adaptación de Truffaut y es una sociedad en la cual está prohibido leer. Está prohibido leer porque leer genera diferencias sociales. Si yo leo más libros, me vuelvo supuestamente más sabia y eso hace que haya una desigualdad entre nosotros. Así que en esta sociedad, los bomberos lo que hacen cuando van a apagar un incendio es realmente ir a quemar bibliotecas y pues librerías no hay por qué no sería legal. Cuando Truffaut adapta el libro a la pantalla cinematográfica, que además pues ya ahí hay una paradoja porque está llevando una crítica de la imagen a la imagen. Hay una escena que me parece muy divertida y es cuando el protagonista está leyendo las noticias y lo que hace es leer un cómic. O sea, realmente no está leyendo, está apreciando unas imágenes y se supone que esto iría en detrimento de la lectura y de lo intelectual y el pensamiento. Y yo no creo que sea así. Justamente, y aquí vuelvo a ser monotemática, las obras que yo estudio establecen esa relación entre palabras e imagen. La palabra no es más importante que la imagen y la imagen tampoco tendría que ser más importante que la palabra. Incluso la palabra puede ser imagen cuando por ejemplo yo juego con las formas, con el espacio o en las cavernas el dibujo comunicaba como comunicadora de la palabra. Pero llegamos a una pregunta, como bueno, ¿y el dibujo qué es entonces? O sea, ¿por qué es tan importante? El dibujo es una forma de comunicación o de expresión no verbal y si nos vamos al listado de las bellas artes, que ya va como en 10, según Wikipedia, vemos la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, hasta el cómic, pero no vemos el dibujo como tal. No está. Y al mismo tiempo está en todos estos tipos de representación gráfica, es decir, la arquitectura necesita del dibujo, la escultura, la pintura, el cómic, pero cada una de estas formas de expresión parece que necesitara del dibujo solamente como un medio, no como un fin, que el dibujo sirve para el boceto, pero la pintura es el gran arte. Y esto se podría cuestionar, como por ejemplo lo decía nuestro gran artista Luis Caballero. Él decía que dibujar no es reproducir la realidad, sino tratar de apropiarnos la emoción fugaz y siempre distinta que produce en nosotros esa realidad. Degas lo sabía muy bien cuando decía que el dibujo no es la forma, sino la manera de ver la forma. El dibujo se puede liberar de la presión de estar representando exactamente todo igual. El dibujo, por su carácter espontáneo, por su rapidez, permite a través del boceto llegar a la expresión. Matiz decía que un dibujo era lograr una expresión y mantenerla al infinito, es decir que nos permite hacer muchas cosas con libertad. Y bueno, otra vez vuelvo a aparecer en la escena, en esta representación, que hice mientras estaba en una de mis largas sesiones de escritura de la tesis, para volver por un momento a ese tema de mi tesis doctoral que es velar, develar y relevar. Voy a hablar de la tesis, pero cortito. Cuando yo planteo que en las obras o en los libros álbum de la literatura infantil se puede velar, develar y relevar lo perturbador, lo que estoy planteando es que hay unos personajes que llevan unas vidas cotidianas, normales, tranquilas, y a ellos de pronto les sucede algo, no importa qué sea exactamente, pero hay algo que les pasa y perturba su cotidianidad. Lo que ellos consideraban normal, deja de ser normal. Incluso ellos mismos se empiezan a encontrar extraños, raros, no se identifican. Y eso en las obras se puede velar, o sea que se puede ocultar para que un niño, un precioso niño contemporáneo no se dé cuenta de que la vida a veces es muy dura, se puede develar, es decir, también como autor yo puedo exacerbar el caos y decir, sí niño, la vida es horrible, te vas a sentir muy mal cuando crezcas. Pero hay una tercera opción que es relevar. ¿Cómo yo acepto que el mundo, que la vida es dura, pero que yo como sujeto puedo emprender acciones para que eso que sucede no acabe conmigo? Porque es que ante lo perturbador, ante la extrañeza, ante el sí sin sentido, yo tengo dos opciones. Una, ceder a la pulsión de muerte, o sea, no me entiendo, este día es gris, la vida no tiene sentido, me muero y ya, se acabó el problema. Y dos, relevar, darle cabida a la pulsión de vida, encontrar qué es eso que a mí me apasiona, qué es lo que llega en el Cairo, sino en el Cronos, y hacer énfasis en eso cuando lleguen los días duros. Y es que así también es la vida. Yo me daba cuenta que mi tesis doctoral realmente estaba respondiendo una pregunta vital mía. ¿Qué hago cuando me encuentro con el horror? ¿Qué hago cuando me encuentro con lo perturbador, con solo encender el televisor y ver un noticiero? ¿O con salir a la calle? Pues bien, mi respuesta era, puedo velar, puedo estar todo el tiempo tratando de tener el mundo perfecto, entonces no veo noticias, entonces no salgo a la calle, entonces me ayudo del mundo. ¿Puedo develar? Sí, es que el mundo es horrible, el mundo es lo peor, no hay más opciones. ¿O puedo relevar? Les voy a hablar de un caso de alguien que se atrevió, a través de la imagen y la palabra, un ilustrador, a relevar el encuentro con el sin sentido. Jimmy Liao era, o es, un publicista taiwanés que estaba como en el mejor momento de su carrera. Ilustraba súper bien, trabajaba para una agencia de publicidad, tenía poder, tenía un buen sueldo, todo lo que el cronos nos puede dar cuando cedimos plenamente ante él. Pero en medio de toda esa vida tan brillante, en 1995 se enteró de que tenía leucemia. Y el tratamiento, pues implicaba tener que estar alejado del mundo por un tiempo. Y en ese tiempo que él estuvo alejado, apareció el kairos y apareció el dibujo de otra forma. Él estaba muy triste, tenía mucha rabia, no entendía por qué y a veces no encontraba las palabras para comunicarse con un otro, nada más como el ataque, porque el otro estaba bien y él no. Entonces él empieza a escribir un diario que se llama Hermosa Soledad, pero también empieza a ilustrarlo para poder contar lo que le está pasando. Y al mismo tiempo empieza a reflexionar sobre el acto creativo. En una parte de la obra, él habla sobre esa relación con los dibujos. Antes, cuando hacía un dibujo que me gustaba, la ilusión podía durarme días enteros y me sentía como si fuera un auténtico genio, claro, era el publicista del momento. Poco a poco, cuando hacía un dibujo que me gustaba, solo alcanzaba a alegrarme un rato y al cabo de otro poco, se me olvidaba por completo. Antes, cuando hacía un dibujo malo, me llevaba a un gran disgusto y me sentía como si fuera un auténtico fracasado. Ahora, si hago un dibujo malo, adopto de inmediato la firme resolución de olvidarlo cuanto antes. Las prioridades, cuando llega el Cairos, se transforman y el acto creativo también. Yo les quiero contar que a mí también me pasó, no tan tremendo como Jimmy Liao, pero también tuve una situación en la cual necesité relevar a través de la imagen. También tuve un proyecto personal al mejor estilo, Cavernícola. ¿Qué ocurrió? En el 2012, justamente, tomé la decisión de hacer un doctorado y en ese momento decidí dejar muchas certezas que yo tenía en mi vida de lado. La primera fue dar un paso y dejar el mundo de las imágenes para insertarme en el mundo de la palabra, pasar de la creación audiovisual a la literatura. La segunda, decidí cambiar de cueva, es decir, me fui de Medellín, de mi casa, a Bogotá, y pasé de ser sedentaria a ser nómada y esto tuvo para mí un impacto muy grande porque al parecer volvió a mover en mí la mujer cavernícola, la mujer primitiva. Así que, básicamente, este fue el plano o el mapa mental de lo que ocurrió cuando yo tomé la decisión de empezar a hacer el doctorado. Estaba lejos de mi casa, lejos de mi campo de estudio, de mi ciudad y de lo que, con Cronos, nos da la sensación de lo conocido, tiempo y espacio. Y al principio, los primeros meses en Bogotá, yo pensaba, uy, esto es enorme, pero ¿por qué si hay sol? Yo tengo frío, pero ¿por qué si había sol? Está lloviendo y todo el tiempo se repetía este ciclo y a mí se me mojaban los pies y eso hacía que me derrumbara diariamente. Obviamente, era algo simbólico lo que pasaba con mis zapatos. Pues, claro, yo me había imaginado la candidata que vimos al principio y yo me preguntaba en el caos de estudiar el doctorado, dónde estaba mi copa de vino, dónde estaba la novena sinfonía, en la biblioteca, mientras yo estaba investigando, cuando lo que ocurría realmente era que la ciudad me parecía extraña, que la disciplina que estaba estudiando me parecía extraña, que yo misma me parecía extraña. Al mismo tiempo que eso ocurría, pues, yo a mis amigos les enviaba unos correos y a mi familia también, hablándoles sobre ese cambio de ciudad, sobre la nostalgia. Estaba muy cerca en términos espaciales, pero en términos temporales estaba muy lejos. Y lo que sentía también era que mientras yo estaba en Bogotá, Medellín cambiaba, me traicionaba un poco, y que cuando yo regresara a Medellín, Medellín no iba a ser la misma que yo había dejado, y no fue. Eso hizo que yo tuviera que hacer una estapa de duelo citadino, por así decirlo. Pero mientras estaba sintiéndome así tan mal, escuché una canción de Caetano Veloso que se llama Zampa. Y Zampa habla de cómo Caetano vivía en la bahía, súper chévere, bailaba todo el día, iba al mar, tenía a sus hermanos, y se va a vivir a Sao Paulo, la gran selva de concreto. Y al principio él, todo lo de esa ciudad le parecía espantoso. Las mujeres eran horribles, la forma de vestirse, no veía sino contaminación alrededor. Y hay una frase de la canción que dice que eso sucede porque Narciso encuentra feo todo lo que no es espejo. Claro, al no poder reflejarse él, al no ver al Caetano de la bahía, él lo que veía era fealdad. Al no verme yo a mí misma, en mi disciplina, en mi casa, con mi gente, yo lo único que podía encontrar alrededor era extrañeza. Así que en ese momento pensé que tal vez yo también tenía que cazar el bisonte, como el hombre primitivo, y para cazarlo necesitaba traducirlo a la imagen y a la palabra. Así que me puse manos a la obra, me la escapé al cronos del doctorado, y un día sentí que tenía una imagen en la cabeza, que era una mujer que tenía un globo amarrado, enredado en su pierna, y el globo se la llevaba tan lejos, que la siguiente persona con la que podía hablar estaba a mil kilómetros de distancia. Y que yo me sentía muy lejos de casa, salió esta frase, a veces te sientes tan lejos de casa. Y poco a poco, empecé a encontrar una paleta de colores, que tenía que ver con esa agua bogotana, con la lluvia que me mojaba los pies, que tenía que ver con el recuerdo de lo que había dejado, y empezó a nacer mi proyecto, que fue lejos de casa. Finalmente se transformó, se convirtió en un libro o álbum, años después, sin proponérmelo, se editó y salió como un libro, pero para mí lo importante ocurrió hace tres años, cuando el libro me permitió relacionarme con una ciudad, con un espacio, con personas, con un campo de estudio, y hacer que lo desconocido se fuera volviendo conocido y familiar. Pero eso lo tuve que hacer con un trabajo a través de la imagen. Esto suena súper bonito, o sea, y ustedes dicen como, no, listo, voy a salir ya, ahora a dibujar, y claro, yo terminé lejos de casa y también pensé, uy no, genial, o sea, ya la ilustración, encontré el equilibrio, y sí, volví a dibujar, incluso con más fuerza, pero también empecé a encontrar bloqueos y dudas, especialmente cada vez que me sentaba a dibujar, me visitaba un fantasma, y cuando publiqué lejos de casa, el fantasma llegó a burlarse y a decirme como, no pues, la ilustradora del año, o sea, salió el super libro, tu manejo de la acuarela es increíble, no has estudiado nada, ¿cierto? Se nota. Y aparecía este personaje cada vez que yo me sentaba a dibujar, a decirme que yo le hacía mal las manos a los personajes, que un ojo era más grande que el otro, que yo no sabía que era la sombra, no sabía que era el volumen, probablemente no lo sé, quizá algún día lo sabré, pero no voy a dejar de dibujar por eso, así que lo que hice, fue que decidí transformar el fantasma en un personaje, y nació un personaje que se llama el fantasma crítico, ahora cuando dibujo, el fantasma aparece, pero ya no aparece a decirme, uy, qué mal dibujas, porque igual yo le digo, ya sé, sino que aparece para decirme, y no me vas a incluir en la viñeta esta semana, y empiezo a crear historias, con el que hasta entonces era también mi bisonte, también mi enemigo. Así que sí, si acepto fantasmas, perfecto, acepto la crítica, acepto la autocrítica, pero desde que sean fantasmas inspiradores, como, no sé, el genial Edgar Allan Poe, relacionado con todos los ilustradores, pues que han hecho dibujos de sus obras, ese tipo de fantasmas, bienvenidos. Entonces, ante estos bloqueos, como el fantasma crítico, y si yo los quiero arrollar esta noche, con la idea de relevar, de encontrar una pasión, y de no escuchar todo el tiempo a los fantasmas críticos, pues les voy a proponer algunas estrategias, no serán tan geniales, como las de un libro de superación personal, que se pueda aplicar inmediatamente, pero por lo menos, son honestas, a mí me sirven. Una tiene que ver con, bocetos y libretas, el dibujo es expresión, el dibujo puede ser momentáneo, no necesita el lápiz más caro, no necesita el papel más fino, para relevar, cuando uno quiere contar algo, comunicar algo, para tratar de entender, lo que pasa dentro de uno o alrededor, un boceto está muy bien, una libreta también, sí, ahí dice Kant, claro, tengo que irme a leer, un pedazo de la crítica del juicio, pero al mismo tiempo, estoy pensando, en que qué chévere, no sé, este corte, y lo quiero dibujar, para que no se me olvide, Kant, por ejemplo, un gran ilustrador, de literatura crossover, para niños, adultos, para todos, tiene un libro maravilloso, que se llama, El árbol rojo, pero cuando uno va a ver, los bocetos del libro, son incluso, más maravillosos que el libro, porque tienen la espontaneidad, del momento, así que sí, si ustedes, por ejemplo, van a una cita médica, pueden llevar un libro, mientras los atienden, pero también pueden llevar, una libreta, y hacer un dibujo, tan válido, insisto, la palabra, como la imagen, esta también es otra, estrategia, estos son los escuetos, y nos enseñan, a mirar, con libertad, estos son los escuetos, de una persona, que está, en el público, en este momento, a la que estuve, vigilando a través de Facebook, e inspirándome, para hacer, estos ejemplos, la idea del escueto, es dibujar, sin mirar el papel, hay dos opciones, una, sin levantar el lápiz, este parece, que lo hubiera levantado, yo me quedé, incluso analizándolo, pero no, no levanté el lápiz del papel, o levantando el lápiz, pero sin mirar, o sea, solamente miro, mi modelo, y así, puedo aprender realmente, a mirar, porque a veces dibujamos, sin mirar, y voy soltando la mano, si después de esto, yo quiero llegar, a lo figurativo, puedo hacerlo, y voy a llegar, incluso más libre, más suelta, porque ya he entendido, un poco mejor, a mi modelo, están también, las bitácoras, los diarios de viaje, esta es mía, de la época, en la que era, multitemática, e interesante, y viajaba, alguna vez, viajé, a Cuba, y tomé la decisión, de incluir, dibujos, collage, palabra, y creé, estas bitácoras de viaje, que me hacen sentir, muy bien, y a veces, también un poquito mal, mientras estoy haciendo, el doctorado, y sueño, con volver a viajar, este por ejemplo, es un diario, este es el diario, de Frida Kahlo, para mi, y es mucho más expresivo, que la pintura, o ese producto final, que conocemos de ella, porque, tiene el carácter, íntimo, pues, aquí, estamos muchos, y estamos mirando, algo que tal vez, no fue hecho, para ser observado, por las masas, pero que nos lleva a pensar, que tal vez, nosotros, también podemos tener, nuestra propia, bitácora, slash, diario, tenemos también, juegos de vanguardia, como los que hacían, los surrealistas, un cadáver exquisito, podemos jugar, a dibujar, por partes, con nuestros amigos, y les quiero presentar, la última forma, que estoy utilizando, para relevar, y es a través, de Instagram, por eso, es que ya no tengo, fotos, románticas, en Instagram, y por eso, es que no tengo, que crear, una nueva cuenta, constanza.1, porque, soy diario, de una tesis, y lo que hago allí, es, traducir a imagen, las situaciones, que voy viviendo, a través del doctorado, pero, son pura ficción, o sea, también, no crean, que sufro tanto, así que, espero esta noche, haber sido un poco, una Paris Hilton, del 2017, arrollarlos, con la idea, de encontrar, una pasión, de encontrar, eso que permite, el tiempo, que no es cronológico, que, aunque no tiene, una retribución, económica, o de poder, vale la pena, porque nos da, una serenidad vital, finalmente, esta soy yo, no soy ese tipo, de doctor, pero tampoco sé, todavía, cuál soy, estoy en la búsqueda, por ahora, influenciadora académica, me encuentran, en Instagram, como Constanza, guión, gotero, diario, y la tesis, les agradezco mucho, por, haber estado aquí, esta noche, si la conferencia, no estuvo tan chévere, por lo menos, el lugar, estaba maravilloso, y me delenté, en este espacio, tan bonito, y muchas gracias, también, a lo hoy, porque quiero, que me parecen, lo máximo, gracias. ¿Preguntas? ¿No se hicieron alguna pregunta? No. ¿Vamos a uno acá? Dos. ¿Y si uno dibuja demasiado, creo, si uno hay que ir a poner un sábado, es un papel, y uno dice, me escucha, voy a dibujar, y se hace una cosa horrible, y llega a levantarme, porque yo, un naio, y va a caer, pero me debe contar, Bueno, montar bicicleta, me parece genial, me parece que es otra forma, de relevar, dibujar, no tiene que ser la única, cada uno puede encontrar, sus formas, incluso yo, algún día, espero fundar, una academia, que se llama, la academia de la expresiología, donde cada uno, encuentra la expresión, que necesite, en el momento justo, ahora, ¿por qué no invitas a ese fantasma, y lo dibujas también, o le decís que dibuje, a ver si es que dibuja también, para estar criticando, todo el tiempo, o sea, no estoy enloqueciendo, sino, hacelo parte de tus dibujos, y algo puede pasar, después me escribís, a Codotero, y me contás, a ver cómo vas, ¿no te dice American Splendor? ¿no te dice American Splendor? que es una que quería hacer cómic, y dibujaba muy feo, entonces, yo le escribía el cómic, y llamaba a alguien que lo dibujaba, ah, bueno, esa es otra opción, claro, ¿no te dice American Splendor? que es muy buena, de la verdad, ¿no te dice? ¿sale pasar? Yo, yo llegué un poquito tarde, no sé si lo legramas, en cualquiera, en cualquiera, en cualquiera, en cualquiera, en cualquiera, en cualquiera, creo que, le voy a aprender la avenida, eh, a mí me había, ahí, dibujando, con una pastela, y tengo muchas cosas para comunicar, eh, ya, tenemos un equipo, jajajaja, pero me ha costado mucho, y tengo las ideas, tengo mucho para decir, y lo puedo plasmar, pero no estoy capaz de encontrar un cuadro, que me tipe, en una sola, estructura, práctica, eso, no he podido encontrarlo, y preguntas como tú, me inspiran, a encontrar eso, ojalá, te das una respuesta para mí. Pues, me emociono mucho, porque, eh, te arrollé, pero, pues en términos gráficos, me parece genial, o sea, justamente, por eso, yo dibujaría, tratando de encontrar, cuál es mi estilo, tengo un estilo, no tengo un estilo, se transforma todo el tiempo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, con mi letra, yo considero, que tengo una letra, bonita, o sea, y si, si con el dibujo, no dudo con la letra, si no digo, es bonita, no es la más bonita, pero es bonita, pero esa letra, cuando yo estoy emocionada, se transforma, cuando yo estoy triste, se transforma, y puede llegar a ser la letra, más fea del universo, pero eso también, está contando algo, de mi estado de ánimo, así que sería muy genial, analizar, por qué tu dibujo, sale de una forma, en un momento, por qué se transforma, en otra, yo lo que diría es, dibuja, dibuja, cambia de papeles, hazlo con acuarelas, hazlo con lápiz, hasta encontrar, de pronto, una técnica, que te resulte afín, a mí me pasó, con la acuarela, yo no he estudiado, técnicas de la acuarela, pero me pasó, que yo, estaba dibujando, una ciudad acuosa, y necesité, una técnica, que tenía que ver, con el agua, ¿cómo la encontré? Experimentando, entonces creo que, nada, va a ser el camino que es, ¿qué es lo más importante? 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 Para mí, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? justamente, es muy probable, que haya algo en mí, que transforme, un poco la vida, en las palabras, porque es el capítulo, que estoy escribiendo, en este momento, de la tesis, y el que más duro, me ha dado, porque es que, es en el que yo me meto, en cuál es mi respuesta, frente a un mundo, que a veces es tan duro, para mí, relevar, es decir, listo, sí, acepto que el mundo es duro, acepto que hay sin sentido, pero yo también, tengo la capacidad, de crear nuevos sentidos, por ahí me voy con relevar, soy fan, de relevar, pero se me escapa también, o sea, el fantasma crítico, ahí estuvo, listo, ahí apareció, por ahí días que aparece, terrible, éxito o no éxito, no lo me diría así, diría que, siento que tengo una conexión muy fuerte con el dibujo, pero la podría volver a perder, tranquilamente, podría entrar otra vez en cronos, totalmente, no quiero, y por eso hago este tipo de cosas. Martín, 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 de casa, o sea, este es el lado B de la charla también. Lejos de casa es una obra que yo la hago para entenderme a mí misma, para mi familia y mis amigos, no para un gran público. Sale después para un gran público y para mí es muy difícil porque cuando hablan de la obra yo siento que están hablando de mí y llevo ya dos meses sin abrirla, sin mirarla porque necesito como generar un corte. Creo que en términos de creación es muy difícil porque hay algo de uno ahí, pero también hay un juego con la ficción. Si entras por ejemplo a diario de una tesis, mi personaje se llama Constanza Botero, pero ella asegura que ella no soy yo, ella es mi homónima, pero ella es pura ficción y yo soy puro realismo. Entonces también como que las obras se van alejando de uno, a través de la música, a través del dibujo, creo que eso suele pasar, pero también hay una unión visceral tremenda. Una pregunta relacionada a si nadie que le quiera o nadie le quiera sus dibujos, vos seguirías dibujando. Sí, ya lo he estado haciendo toda la vida, de hecho siempre lo hice y para mí, o sea, yo nunca decidí cómo me voy a ir a estudiar dibujo o esto es algo que tengo que demostrar o tengo que hacer una exposición. No, solo fui consciente de la importancia que tenía el dibujo cuando a través de él me pude reconectar con esa ciudad, pero realmente es algo que he hecho para mí. Bueno, para cerrar entonces, invitarlos este jueves a la Pascasia, este jueves 17 en la Pascasia, tenemos a Diana Núñez con sexualidad mediativa y sagrada en pareja. Ella es fundadora del Sexurero, especialista en tantra y sexualidad somática. También nosotros los afiches los hemos ido recogiendo en el tiempo y hace poco yo no sabía qué hacer con ellos y se nos ocurrió hacer unas pequeñas libreticas que también pues las estamos usando para apoyar el evento, valen dos mil, si las quieren ver están por acá, es simplemente la ficha de reciclado, recortado, así, por todas. Para que hagan bocetos y dibujo. Y bueno, si a alguien no le llegó el tarrito, pues ya llega hasta aquí, lo ponemos aquí en la mesa, algunos de los tarritos de las Calcomanías o de la Puerto de Ontario. Muchas gracias, de Xontan, hay un libro súper bonito, súper actual para el momento que estamos viviendo, que es Inmigrantes, una belleza completa y bueno, disfruten de la noche y muchas gracias a ti, otro aplauso para ti.